Música Les acostamos un poquito de lo que traemos a este nuevo Fancy Game Este es un año más donde estamos hoy acá con nuestros queridos gamers a través de OMEN Y principalmente lo que venimos a presentar es la nueva línea de computadores OMEN Tanto la línea de notebooks como de desktop también Como algunas novedades en algunos periféricos Y traemos acá de forma exclusiva aún algunos equipos que todavía no han sido lanzados Para poder mostrarle a la gente un poquito qué es lo que viene y qué es lo que puede esperar para la Navidad En términos generales lo que tiene la nueva línea Y una de las cosas que estamos mostrando acá Es que nos subimos un poco a la tendencia de lo que está pasando en los temas de movilidad Y es principalmente que cada vez las cosas sean un poquito más pequeñas Tengan mejores baterías y obviamente nadie quiere sacrificar performance de gamers Entonces, qué es lo que tiene esta nueva línea Por ejemplo, en el tope de línea tenemos tarjetas ATA, GTX 1070 Max Q Obviamente con 16 guías de RAM, con disco duro, estado sólido y todo lo que finalmente necesitan Pero no solamente el tema de configuración Creo que también hay un tema de experiencia de juego Donde finalmente tenemos bordes en las pantallas que son mucho más pequeños Más delgados Y obviamente eso hace que el equipo completo sea mucho así más pequeño Más ligado, más compacto Que obviamente, no, eso es lo que uno cuando piensa finalmente en un equipo gamer Finalmente siempre está pensando en un equipo giganteco y todo eso Estamos tratando de llevarlo a la normalidad Y que no solamente sea tu computador que tengas todos los días Obviamente y no tengas una lesión de espalda en el intentante Gracias a todos los que vinieron a visitar nuestro stand de OMEN en PC Games A los que jugaron, a los que ganaron, a los que perdieron Así que vamos a seguir, vamos a estar en otros eventos también Así que los invito también a seguir a OMEN en las redes sociales Tenemos OMEN by HB que es la red social de Instagram Y tenemos OMEN Latam que también es para Facebook también Entonces nos pueden seguir a redes sociales para poder aprender un poquito más de OMEN Para que sepan en que estamos Para que tengan acceso a saber de los nuevos productos obviamente Y también para obviamente los próximos eventos, los que quieran estar Vamos a tener torneos online Vamos a tener torneos de cosplay Vamos a tener un montón de otras cosas Así que quédense atentos finalmente a lo que viene OMEN Porque, bueno, se viene, se viene Bueno, chicos de Power.cl Les envío un gran saludo desde acá de FestiGames con OMEN ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.